¿Qué significado tiene para un pueblo alcanzar la independencia? Significa suprimir la dominación colonial a la que estaba sometido. ¿Por qué es importante declarar la independencia? En primer lugar, para ser reconocido como Estado soberano y así relacionarse con el resto de los países también para elegir libremente una forma de gobierno y para organizar sus instituciones políticas y jurídicas. Durante miles de años, generaciones de pueblos originarios vivieron en lo que hoy es el continente americano en forma aislada, autónoma e independiente del resto del mundo. Pero en los siglos XVI y XVII, las potencias europeas se expandieron sobre las tres Américas e impusieron su dominio político, económico y cultural por medio de las armas, la religión y la esclavitud. A esta etapa de la historia americana la llamamos régimen colonial. En lo que hoy es el territorio de las actuales Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, la potencia colonizadora fue el Reino de España, que conquistó y afirmó su dominio con la fundación de importantes ciudades como Potosí, Charcas, Asunción, Buenos Aires, Córdoba y Montevideo. La dominación española, que duró más de tres siglos, fue moldeando una sociedad americana colonial muy particular, caracterizada por la desigualdad social y la explotación económica. En la cima de esa sociedad llamada de castas, estaban los blancos nacidos en España, que controlaban los poderes políticos y militares, eran propietarios de las tierras y monopolizaban el comercio de las colonias americanas con la metrópoli. Por su parte, los criollos, legalmente españoles pero nacidos en América, si bien participaban de algunos privilegios como tener propiedades, ser funcionarios del gobierno y participar de los beneficios del comercio, pertenecían a un escalón más bajo de la sociedad, por lo que tenían vedado el acceso a los puestos de decisión reservados exclusivamente para los españoles europeos. En la base de la sociedad americana, se encontraban los grupos excluidos y explotados económicamente. Entre los primeros, figuraban los pueblos originarios, llamados indios por los españoles y sus descendientes, los mestizos, producto del entrecruzamiento con los conquistadores blancos. Su condición de derrotados y su resistencia a la forma de producción capitalista, los hicieron depositarios del menosprecio y la incomprensión social. Por su parte, la necesidad de explotar los enormes recursos mineros y al mismo tiempo realizar los trabajos de campo, motivó el traslado forzado y en condiciones inhumanas, de más de un millón de africanos hacia América para ser sometidos a la infamante esclavitud. Esta numerosa población negra, despojada de todo derecho y reducida a la condición de cosas que podían ser vendidos y comprados en el mercado, realizaban infinidad de tareas para beneficio de sus propietarios y su condición de esclavos perduraba aún en los descendientes mulatos, resultado de las relaciones entre africanas y sus amos blancos. A mediados del siglo XVIII, la sociedad europea comenzó a experimentar una serie de cambios a partir de las innovaciones tecnológicas introducidas por la revolución industrial y a las nuevas ideas políticas, económicas y sociales de la ilustración. Estos cambios novedosos afectaron profundamente a las estructuras tradicionales de las monarquías europeas, de las cuales, naturalmente, los dominios americanos formaban parte. Entre las más revolucionarias se encontraban las ideas de que era el pueblo quien debía poseer la soberanía política y no los reyes. La de que cada individuo tenía derechos inalienables a la libertad, a la seguridad personal, a la propiedad. Y de que todos los hombres nacían iguales y de que esta igualdad debía ser reconocida por las leyes. La independencia de los Estados Unidos I en 1776 y la revolución francesa de 1789 lograron derrotar al absolutismo monárquico imponiendo nuevos modelos políticos. La democracia republicana y la monarquía constitucional, donde se reconocían los principios de libertad, igualdad y soberanía popular. Estos ejemplos no tardaron en llegar a los dominios americanos de España y hacerse eco en los sectores oprimidos por el régimen colonial. En 1780, el cacique peruano José Gabriel Condor Canqui, quien más tarde sería llamado Tupac Amaru, encabezó la gran rebelión en el Virreinato del Perú, donde miles de indígenas y mestizos se lanzaron a la batalla exigiendo el fin de la brutal explotación por parte de los mineros y encomenderos españoles. Tras algunos triunfos iniciales de los rebeldes, finalmente las autoridades españolas se impusieron y en 1781, Tupac Amaru fue capturado y atrozmente ejecutado junto con su familia. A comienzo del siglo XIX, el Imperio Francés, construido en base a las victorias militares de Napoleón Bonaparte, invadió los reinos de Portugal y España. Los monarcas portugueses huyeron a su colonia de Brasil para evitar caer en manos de las tropas napoleónicas, en tanto que en España, un conflicto interno de la familia real, sumado al estado de efervescencia popular por la presencia de tropas extranjeras en su país, terminaron con la abdicación del rey Carlos IV, la prisión del nuevo rey Fernando VII y la coronación de José I Bonaparte, hermano del emperador francés, como rey intruso. El pueblo español, decidido a resistir la conquista francesa, desconoció a José Bonaparte, formó una junta central en Sevilla y organizó un ejército para combatir al invasor napoleónico. En 1808, en la batalla de Bailén, las tropas francesas sufrían su primera derrota militar a mano de los españoles. Pero la heroica resistencia del pueblo español no pudo vencer a la poderosa maquinaria militar napoleónica. Y en 1810, el último reducto independiente de España, Sevilla, caía en manos francesas y la junta central se disolvía. A partir de 1806, las colonias americanas de España también se verán involucradas en las guerras napoleónicas. España, que había entrado en conflicto con Inglaterra un año antes, aliada a Francia, sufrió la tremenda derrota de Trafalgar en 1805. A consecuencia de ello, perdió su flota de guerra y su capacidad de defender sus colonias de ultramar. Los ingleses, que habían perdido los mercados de una Europa dominada por Napoleón, aprovecharon la oportunidad para intentar la conquista de la América Española y en junio de 1806, un pequeño ejército de 1500 soldados ocupó la ciudad de Buenos Aires. La inesperada resistencia de la población porteña, capitaneada por el oficial de marina de origen francés Santiago de Liniers, logró vencer y expulsar a los invasores en el mes de agosto. Al año siguiente, otra expedición británica mucho mayor de 12.000 soldados invadió nuevamente Buenos Aires después de ocupar Montevideo. Tras un duro y cruento combate casa por casa, las milicias criollas, respaldadas en la batalla por toda la población, vencieron definitivamente y obligaron a retirarse a los ingleses. Las invasiones inglesas demostraron la debilidad española, el poderío militar de los criollos y alentaron las esperanzas de los americanos de poder cambiar el régimen político colonial por un orden más justo e igualitario, que sin embargo, fue rechazado desde el poder hispánico. En 1810, la noticia de la caída de Sevilla en manos napoleónicas y la disolución de la Junta Central fue la oportunidad que los criollos estaban esperando. Un cabildo abierto, reunido en Buenos Aires el 22 de mayo, declaró caduco el poder del Virrey Cisneros, quien había sido nombrado en 1809 por la Junta Central de Sevilla y decidió reemplazarlo por una junta de gobierno integrada por elementos criollos. Una maniobra del cabildo español trató de mantener al ex Virrey en el poder, pero ante la amenaza de los criollos armados, el 25 de mayo de 1810 dio comienzo la Revolución de Mayo, que dio lugar a la formación de una nueva junta integrada por elementos patriotas. De inmediato, la primera junta se abocó a la tarea de reemplazar al viejo orden colonial por un nuevo sistema político, económico y social, donde primarían la igualdad social, la libertad y la construcción de una sociedad más justa. Pero la reacción contrarrevolucionaria de los españoles, que querían mantener el antiguo régimen colonial, sumado a las rivalidades internas de los criollos, retrasaron los objetivos democráticos de la Revolución de Mayo y pusieron a la Guerra de Independencia como prioridad entre los objetivos de los sucesivos gobiernos criollos. La suerte de las armas patriotas se tradujeron en gloriosas victorias y también en honrosas derrotas, que fueron definiendo los límites territoriales de lo que serían los nuevos estados sudamericanos. Pero que también decidieron la continuidad o el fracaso de los primeros gobiernos patrios. Aunque la declaración de la independencia era un tema postergado porque convenía internacionalmente aparentar lealtad al rey Fernando VII, era evidente que en la práctica la dependencia colonial se había roto definitivamente. Prueba de ello fue el hecho de que la Asamblea General Constituyente de 1813 se autoproclamó soberana, mandó acuñar moneda, adoptó como himno nacional la Marcha Patriótica de López y Planes y reemplazó la imagen del rey por el escudo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, además de tomar otras medidas contrarias al régimen colonial como la abolición de la servidumbre indígena y la libertad a los hijos de esclavos. El regreso de San Martín a su tierra en 1812 y su dedicación a luchar por la causa americana le insuflaron un nuevo empuje a la Revolución de Mayo en momentos en que las fuerzas realistas se recomponían en casi todo el continente y ahogaban en sangre a los otros movimientos revolucionarios patriotas. De la situación de guerra permanente en el Alto Perú, la reconquista española de Chile y la amenaza portuguesa sobre la banda oriental, a lo que había que agregar el creciente conflicto interno entre el centralismo porteño y el federalismo del litoral, derivó la concentración del poder en un gobierno nacional llamado directorio. En 1815, una junta de observación elaboró un estatuto provisional que en su artículo 30 invitaba a todas las ciudades interiores a nombrar diputados para formar un congreso constituyente, los cuales deberán reunirse en la ciudad de Tucumán. La elección de la ciudad de San Miguel de Tucumán para la reunión del nuevo congreso respondía a varias razones. En primer lugar, Tucumán se ubicaba en el centro geográfico del antiguo virreinato, resultando accesible para la mayoría de las provincias. En segundo lugar, estaba lo suficientemente lejos de Buenos Aires y de su política centralista, la cual había despertado mucha resistencia en el interior. Finalmente, la victoria obtenida allí por el general Manuel Belgrano frente al ejército realista de Pío Tristán en febrero de 1812, la convertían en un símbolo indiscutible de la lucha por la libertad americana y, por lo tanto, en la merecida sede del congreso que debía sellar la independencia nacional. A medida que iban llegando a Tucumán, los diputados de las provincias eran alojados por los vecinos en sus propios hogares. Muchos de ellos llegaban agotados después de haber soportado extensas jornadas viajando en los que eran los transportes de la época. Como sede del congreso, el gobierno alquiló una vieja casona propiedad de la señora Francisca Bazán de Laguna, la que fue acondicionada con muebles prestados por el vecindario tucumano. Las sesiones se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados que representaban a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Charcas, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Las actividades del congreso estaban abocadas al designar un nuevo director, a elaborar la declaración de la independencia, a organizar los pactos entre provincias, definir la forma de gobierno y de redactar una constitución para el nuevo Estado. En mayo de 1816 se procedió a designar a Juan Martín de Pueyrredón como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A comienzos de 1816 la situación internacional se había vuelto muy difícil para los movimientos independentistas americanos. El rey Fernando VII tras la caída del imperio de Napoleón Bonaparte había regresado al trono español y enviado hacia América numerosas tropas dispuestas a castigar a las colonias rebeldes. En el Alto Perú los ejércitos españoles proyectaban extender su avance por el norte argentino hasta Tucumán y a esta difícil situación se sumaban el avance de las tropas portuguesas sobre la banda oriental y las misiones jesuíticas. La coyuntura nacional e internacional no era la mejor para hablar de independencia pero la esperanza patriota brillaba en el suelo argentino. El general Güemes protegía con su guerra gaucha la frontera de Salta y San Martín organizaba en Mendoza el ejército de los Andes. La campaña de la cordillera era el eje fundamental de un amplio plan de guerra continental que aseguraría las fronteras argentinas y llevaría la libertad a los territorios americanos desde Chile hasta el propio Perú. Pero para llevar a cabo este gran proyecto además de soldados y armamento San Martín necesitaba como le escribiera a su amigo Godoy Cruz estar al frente del ejército de un estado independiente y no de unas simples colonias rebeldes. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda tener pabellón y por último hacer la guerra al soberano de quien en día se cree que dependemos? Por otra parte ¿Qué relaciones podríamos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos y con mucha razón nos tratan de insurgentes pues nos declaramos vasallos. Ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Finalmente el 9 de julio de 1816 bajo la presidencia del diputado sanjuanino Francisco Narciso La Prida el secretario Juan José Paso preguntó en voz alta ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Si queremos fue la unánime aclamación de todos los presentes. Al día siguiente el redactor del Congreso hizo público el acta de la declaración de independencia que en su parte principal proclamaba que es voluntad unánime de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse el alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII sus sucesores y metrópoli. La proclamación de la independencia argentina fue el acto final que dio término a una situación de dominio colonial de más de 300 años por parte de España. Fue la refrendación de nuestro deseo de libertad iniciado el 25 de mayo de 1810 y de la voluntad manifiesta de convertirnos en una nación soberana en pie de igualdad con las demás naciones de la tierra. También fue un acto de enorme esperanza y fe en el futuro ya que sobreponiéndose a las amenazas exteriores y a las rivalidades internas los representantes de los pueblos de esta parte de América hicieron suya las aspiraciones de los primeros patriotas de 1810 de construir una sociedad libre justa y soberana donde todos blancos criollos indígenas negros mestizos mulatos nativos extranjeros hombres mujeres jóvenes y niños pudieran ser iguales y sentirse respetados en sus derechos como seres humanos y hermanos. chau